Estoy pensando en cosas bellas, algo que provoca en mí un suspirar Por ejemplo las estrellas en la noche, más hermoso es tu mirar Estoy pensando en cosas bellas pa' alegrar en mi noche, pienso en tu expresar Sueño el día en que te conozca en persona y mis nervios disimular Y así, ¿qué dirás si tomamos un café o una soda? Y así, platicar, apuesto que en persona eres más que genial Estoy buscando la excusa perfecta para poderte mirar No sé tú qué dirás Estoy buscando la excusa perfecta para poderte mirar No sé tú qué dirás Estoy pensando en cosas bellas, algo que provoca en mí un suspirar Por ejemplo las estrellas en la noche, más hermoso es tu mirar Estoy pensando en cosas bellas pa' alegrar en mi noche, pienso en tu expresar Sueño el día en que te conozca en persona y mis nervios disimular Y así, ¿qué dirás si tomamos un café o una soda? Y así, platicar, apuesto que en persona eres más que genial Estoy buscando la excusa perfecta para poderte mirar No sé tú qué dirás No, 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 no Estoy buscando la excusa perfecta No sé tú qué dirás No sé tú qué dirás La excusa perfecta No sé tú qué dirás No sé tú qué dirás